Le voy a hacer pija, eh, shh, shh, eh, entró, ay Buenas gente, eh, buenas gente, bienvenidos a otro video de el FNAF 3 parte 2 What? Lo conoce que cuando vi que lo grabé mal, me quise cortar una bola A ver, bueno, ahora está grabado bien y le vamos a dar porque yo ya no podía estar más tiempo sin ver cómo continuaba esta cosa Vamos a ver cómo sigue la historia del gato dulzón 3 parte 2 Así que sin más, a darle, ok, no sé dónde me quedaba, un gato El gato, el cat, cat, nos buscó y nos atrapó, ¿no? Es que aquí hay un significado profundo que, loco, me faltan 20 neuronas para comprender esta mierda Tiene malas nuevas A la perra A ver, se los traduzco, es malas noticias porque ahora el gato se va a agregar a la noche, loco Les va a faltar manos, boludo, les va a faltar manos para pelármelo Es el gato, es el gato, es el gato Tengo control, confíen en mí No A ver, vamos a ver, van a ver, van a ver, van a flipar Ya, 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 ya está jodido, ya está jodido Cagas ¿Qué hago con él? Ay, carajo, voy a darle la cinta, voy a darle la cinta ¿Qué hago con él? ¿Qué hacer con la rata? ¿Qué hago con el gato? Nada, nada, rata de mierda, uno versus uno ¿Dónde? Ahí está, ok, ok, ok ¿Ya entrará? ¿Ya entrará o no entrará? ¿Que se acabe la cinta para qué yo le dé rebobinar? Parece una vez más y volteo No está el gato, volteo ¿Piu? ¿Hago piu? ¿Piu? Listo, loco, fácil, easy peasy, loco Ay, hijo de puta Boludo, no me voy a acostumbrar al gato Estaba acostumbrado a la rata y me tiran a otro, loco No hace tanto, ¿no? El gato, el gato no hace tanto Solo te mira como stalker y listo Le voy a hacer pija, ¿eh? ¡Eh, entró! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Ahí está, ahí está No, controladísimo, controladísimo Controladísimo Rata de mierda, rata de mierda, rata de mierda Abajo de la cama, abajo de la cama Es al lado contrario, es al lado contrario Es al lado contrario ¡Hola! ¡No está! La he cagado, la he cagado ¡Ah! ¡Puta, qué hijo de perro! Lo tengo esta full, te lo juro Por eso me asusté, boludo Ahora sí, ahora sí Era falta de práctica Ahora ya estoy, ya estoy, ya estoy caliente Espera, ¿qué mierda? A ver, no, no caliente Estoy, estoy calentado No sé cómo decirlo Ahora estoy bien, ahora estoy bien Ahora sí lo hago Que prepare las nalgas El rat, loco, lo... ¿What? Que no, siento que este jugador me va a dar un tumor Te lo juro, me va... Voy a probar Mañana despierto con un tumor seguro A ver, el gato solo aparece por las esquinas, loco ¿Ves? 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 Por aquí tiene que estar No, pues no, pues no Mi teoría es una mierda, loco, no está Es que la sensibilidad está rara No son excusas, lo juro La sensibilidad está rara ¡Ay, ajá! No, está acá, está acá, está acá ¡Mierda, entró! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! Fue el gato, estaba a mi lado Me estaba respirando la nuca Son las 2 a.m Me quiero cortar la pi... La vida es una mierda a veces, loco Lo reflexiono y lo reflexiono, loco Y digo, ¿qué pu... Yo veía a Tommy Jerry, boludo Y no pensé que iba a pasar esta mierda ¡Entró! ¡Qué hijo de pu... ¡El gato, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato! ¡Chícate al gato! Ahí está, ahí está ¡Pera, pa' loco! ¡What the fuck! Es un mierda, es un mierda El gato es un mierda No, la rata es una mierda Que está insultando al pobre gato El pobre gato no hace nada Oigo un grillo ¿Por qué hay un grillo en mi cuarto? ¿What the fuck? ¿Dónde está el gato? Es que me da miedo el gato Porque si la rata entra El gato va a estar acercándose El huele pedos Estás acá, estás acá, estás acá No soy pelotudo Yo caigo dos ¡No caigo dos, perro! Caigo dos, no caigo dos, eh Toca a la izquierda y viene por la derecha Chúpame la pi... Ahí está, ahí está ¿Ves, ves, ves? Ya, ya, ese es su truco ¡Chupapi! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Cinco! Lo hice bien Pensé que la había cagado Pensé que la había cagado Le hice bien, le hice bien, le hice bien, le hice bien ¡A tu casa, rata de mierda! Dios, pobre niña Imagínate a la niña, loco No, ahora se va a agregar otro, eh Me da ganas de no hacer nada Se va a agregar otro animatrónico, loco Loco, loco, no de nuevo ¿Y ahora quién carajo es este? ¡Corre, corre, perro! Ya, escóndete, 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 escóndete ¿Ahora dónde me escondo? Es que no hay ningún lugar seguro, loco Listo, ya me escondí, loco ¿Me va? ¿Saben qué? No, no voy a soportar esto ¿O sí? ¡Ay, hijo de pu... ¡Piu! Listo, ahí está Ya, no pasa nada, no pasa Estamos cerca, estamos cerca La paso a la primera, lo juro Con esto pasa más rápido la noche, yo creo Amigo, se está moviendo rápido El gato, loco El gato está teniendo poderes, loco Son las una, eh, no pasa nada Las una es buena hora Es que, ¿por qué también? Esta niña, ¿a qué hora duerme? Duerme a las... Bueno, sí, duerme a las dos Es una niña, tendría que dormir a esa hora, loco Si yo tuviera pesadillas Duermo a las tres Me despierto a las seis de la tarde Te lo juro No, entro, entro ¿Qué hijo de puta? ¡Hola! ¡Mira al gato! ¡Mira al gato! ¡Mira al gato, pelotudo! Ahí está, ahí está ¡Mira al gato! ¡Ay, Dios, loco! ¡Qué gato, hijo pu... Está jodido, es que es que Mientras hago esa mierda El gato se acerca No, está jugando Está jugando conmigo el rata de mierda Está jugando conmigo Está jugando con mi reflejo, loco ¡Qué loco, te juro! Mira, toca por la izquierda Viene por la izquierda Toca por la derecha Viene por el centro Es que no tiene sentido Estoy sintiendo eterna la noche Te lo juro ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Vieron? ¿Lo escucharon? No, no lo escucharon Escuché Loco, alguien tocó re fuerte What the fuck ¿Quién tocó tan salvaje, loco? Me cae de huevos, loco Tan fuerte Qué horrible Esa no me la esperaba Tocaron como no sé qué put ¿Veo? Ahí está, ahí está Ya viene rápido El gato de mierda Tres, loco Lo paso a la primera, ¿eh? Lo que lo juro Yo lo cumplo Por favor, hazte cuatro, loco Es que te lo juro Esta noche me parece la más larga Creo que está por acá ¡Eh, ves! Es que golpea raro ¿Qué es eso? ¿Qué hace el gato? ¿Es el gato? ¿Quién golpea tan feo, loco? What the fuck Está acá, está acá Me cagó, me cagó ¡Me cagó! Me va a venir el gato ¡Me va a venir el gato! Ahí está, ahí está ¿Qué, qué, 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 qué intenso? Son las cuatro apenas Unas Siento que llevo aquí media hora ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡La peor noche! ¡La noche más mierda! Loco, loco A ver, no creo que ya sea más difícil, loco ¿Cómo va a ser más difícil? Me da curiosidad, loco Doy la vuelta Hago piu Está acá Está acá Es que, es que ¿Quién golpea, hijo? Alguien golpea y me confunde Me buguea el cerebro ¡Párate! ¡Mira, ya quiere venir! Es que si No, no No entiendo la mente de la rata, loco No entiendo su mente Viene a joder Se va y vuelve a joder más rápido Ya ni toca Ya ni toca Es un atrevido Ya ni toca, loco Ya ni toca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, qué hijo de pu... ¿Dónde está? Aquí está ¡Ay, puta! Casi me cago, casi me cago, casi me cago Ya, seis, seis Por favor, las seis Por favor, las seis Ya es hora ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, loco! ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, toda una secta de niños, loco Todos se van a esconder No creo que a mí me encuentre nomás A ver ¡Ay, loco! Me voy... No, ya no me voy a esconder Ya sé dónde me voy a esconder ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí me puedo esconder! Piumba Me escondo ¡Cá! Me escondí Me escondí Ahora sí no me encuentro Porque estoy en empleados ¡Perro! Te hackeé la máquina Me dijo es que me va a encontrar El show va a comenzar Y no puede empezar en esas condiciones ¿Qué condiciones? ¡Creo que está ebrio! ¡Creo que está ebrio! El rati le está reclamando El titiritero Ellos me aman Los niños me aman Soy el más popular de aquí Algo así está diciendo De todo el show Tengo talento Y tú no le ha dicho No tienes idea de lo que estás hablando Voy a hablar con el jefe O algo así Para que te mande a casa Tú te vas ahora ¡Eh! Lo está forzando ¿Pelea? ¿Pelea? ¿Qué pasa? Loco 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 Estoy en el armario ¡Estoy en el armario! ¡Ah! Ahora ¿Qué está pasando? Espera Él no sabe que estoy aquí Él no sabe que estoy aquí Él no sabe que estoy aquí Él no Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató Un accidente Hay que llamar a la ambulancia Y A la policía No Me jodes Me jodes No No Eso sí lo hace un asesino ¿Qué haces? Lo mató No, no, no No, no Yo no estoy Yo no estoy Yo no existo Yo no existo Y yo lo vi todo Y yo lo vi todo Loco ¿Qué pedo? Ok Básicamente es lo que dijo la psicóloga Que hemos mejorado mucho De que ella no pensó Que no lo sabíamos Exprimiendo todo En un cajón Loco Y vimos todo Y que ahora Tenemos que decirle Que tienen que decirle A la policía De que somos un testigo loco Y que el tiririritero Es un hijo de puta Oh, que loco Es que esto está jodido Está jodido ¿Ves? Ve, 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 ve Listo ¿Qué hijoputa? No sé cuánto voy a restir No creo que la pase Porque es muy jodida Jodida Está por acá Ay, hijo ¿Ves? ¿Ves? Es imposible Bueno, gente Hasta aquí sería Creo Me encantó el juego La verdad Creo que hay varios finales Lo podemos hacer Y en directo Así que porque van a volver los directos Puede ser este sábado Creo un directo Así que Así que sería todo Por mi parte Y como siempre Muchas gracias por ver mi contenido Por comentar y eso Y ahora para ahorrarme El hermoso trabajo de editar Te envío saludos Así que saludosa Un saludazo A Patricia Pérez Muchas gracias por comentar Como siempre Se agradece mucho Y ayuda al canal Como siempre digo Un saludazo a Rubén Sánchez Muchas gracias por comentar Como siempre Ayuda al canal Muchas gracias por comentar Un saludo a los MemerosSV Muchas gracias por comentar Como siempre Agradezco mucho Y ayuda mucho al canal La verdad Muchas gracias por comentar Como siempre Recuerda Si aquí no salió tu saludo No te preocupes Siempre envío saludos En todos los videos Así que Si no salió aquí Sale en el próximo O sea que comentes en este Para que salgas en el próximo Y sería todo por mi parte Por ahora Muchas gracias por comentar Por ver el video Me gustó el juego Mucho Muchas gracias Para el que me lo aconsejó Desde el 1 hasta el 3 Siempre Muchas gracias por verme Muchas gracias por ver mi contenido Y como siempre Cuídate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!